Hay un nuevo bug dentro del juego, con la Brawler Willow, ya que ocurre algo muy raro con su ataque básico, ya que si esta ataca a Brawlers que tenga una habilidad de dash, cancelan el efecto de veneno, del ataque de Willow. Esto y también ocurre, con otros objetos, como los trampolines y los portales en los mapas, esto es una mala noticia para los Mayno y Willow, y veremos cuanto durara este bug en el juego, antes que Supercell lo arregle. A ver a ver que paso.